Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Samsung que nos va a hablar un poco sobre la familia, porque ya no es un solo Note. Correcto, correcto. Bueno, primero que nada mucho gusto en saludarlos. Amigos, yo soy Pablo Tapia, soy el director de productos y servicios para Samsung. Lo que quiero mostrarles acá es, pues como bien dijiste, la familia, la familia de Note. Tenemos el teléfono Note 10, que es el, digamos, el hermano menor de la familia, y el Note 10+. Ok. Me imagino que a primera vista, pues se ven un poco las diferencias en las cámaras, pero cuéntanos un poco para el usuario final, ¿cuál es la diferencia? Porque ellos llegan a la tienda, ven los dos y no van a saber cuál es de elegir. Mira, la realidad es que hablando más de temas precisamente de experiencia, yo te diría, la manera en la que estamos en este caso manejando ahora la familia Note, es, tienes un producto, como el Note 10, que viene a darte la pantalla, la experiencia de pantalla, el tamaño de pantalla que tenías con el Note 9, en cuanto al tamaño. Mientras que por otro lado del Note 10, cuando lo pones lado a lado, podrás ver, es más grande, este es el tamaño de producto que tenía Note 9. ¿Me explico? Entonces, esto era el tamaño de Note 9 y esta era la pantalla del tamaño de Note 9. Como podrás ver, la ingeniería que se ha manejado es reducir el tamaño del dispositivo, manteniendo una gran pantalla, y en este caso, un dispositivo más grande tiene una pantalla más grande. 6.3 contra 6.8. Esa es la primera diferencia que es aparente, notable y que la gente va a notar. Perfecto. Después, hablando del tema de las cámaras, la realidad es que las cámaras te presentan un arreglo triple que son muy, muy, muy similar. Voy a volver a poner este dispositivo para que lo puedas... Ok. Acuérdate, cuando hablamos del arreglo triple... Así es. En el caso del Note 10 y en el caso del Note 10 Plus, ambos comparten un arreglo triple de cámara, donde tienes un telefoto de 12 megapíxeles, tienes un gran angular de 12 megapíxeles, y tienes un ultra gran angular de 16 megapíxeles. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del Note 10 Plus, además, tienes otra lente que se llama de TOF, una cámara Time of Flight. ¿De qué se trata esa cámara? ¿De qué va? Es una cámara que mide profundidad en tercera dimensión, y con lo cual puedes lograr mejores efectos de desenfoque y profundidad, pero también puedes medir objetos, entre otras cosas. Es una cámara que te permite medir cuestiones en tercera dimensión. Entonces, esa es otra gran diferencia que encontrarían entre los dos productos. Ok. Y esto también se usa a nivel de realidad aumentada, me imagino. Mira, en realidad, eso, qué bueno que mencionas ese tema. Una de las cuestiones que hacen única, definitivamente, nos gusta hablar de que el Note es algo único. Hace rato me preguntabas que por qué decimos eso. Bueno, tú puedes comprobar. Allá afuera no existe una experiencia como Note. Nada combina una experiencia con una pluma inteligente, con un mapeo óptico, pero además con Bluetooth de baja emisión, como lo es en el caso de Note. Y no se trata de algo gimmicky. No se trata de algo ahí que, ah, qué interesante, lo uso un par de veces. Y me olvido de eso. Y no me sirve para nada, ¿no? No, aquí se trata de algo que efectivamente trae productividad y el poder de crear para la gente que está allá afuera y que son muchos más de los que pensamos. Esto no es nada más estar pensado nada más en arquitectos, enseñadores. Pero la verdad es que todo el mundo, tenemos cada vez más facetas en nuestras vidas. Todo el mundo puede hacer un trazo, puedes decorar tu casa. Y cada vez hay más gente que está haciendo esto que llamamos slashes, que tienen varias actividades, ¿ok? Un producto como Note está pensado en esta gente. La gente que está harta de que su teléfono no le deje hacer nada nuevo, que sea lo mismo de siempre, que sea tomar fotos y postear en redes sociales. Este sí es un producto que libera tu creatividad y tu capacidad productiva. Déjame darte un par de ejemplos. Perfecto. Si tú entras, por ejemplo, a una cuestión como las notas... Una pregunta rápida, porque veo un SPEN totalmente diferente al del anterior, ¿no? Buen punto. Este SPEN está optimizado, está remasterizado. Normalmente el SPEN que teníamos previamente era un SPEN hecho de dos segmentos. Este es un unibody, está hecho de una sola pieza. Va a haber SPEN de varios colores. Además de que está diseñado y más legado y más ligero, está hecho con una batería de titanio o litio que te da 10 horas de durabilidad. Tienes el botón para control remoto. Y ahora te voy a mostrar... ¿Cuánto duraba? Creo que estaba en 8 más o menos, no me acuerdo muy bien. Podríamos checar ese dato. También depende mucho de la utilización. Mira, hablemos de la parte de notas. Por ejemplo, aquí yo escribí una nota, pero podemos decir... Continuemos editando esta nota. Vamos a hacer que aquí la gente escribir. Hola, ¿qué tal? Como te decía hace rato, mi letra es realmente espantosa. Entonces, ¿qué tal todo? Si yo lo toco esto, esto ya se convierte en texto. Lo está reconociendo. A pesar de lo feo de mi letra, la está releyendo. Hola, ¿qué tal todo? Así es. Y entonces ahora, si yo hubiese escrito algo también, digamos, en inglés, aquí ya lo puedo convertir a un texto tecleado, como te pudiste dar cuenta. O lo puedo también editar. Puedo tomar cuestiones de hacer resaltar cosas, como en texto y otro tipo de grosor, e iluminarlo, o solamente agarra una letra u otra. Fantástico. Y de nuevo esto, llevarlo y editarlo, copiarlo y compartirlo al clipboard y llevármelo a un Word, un PDF, un otro documento, con lo cual esta productividad es muy interesante. Pero no se queda nada más en temas de productividad. Hablemos en temas de entretenimiento o diversión, o también puede ser productividad. Ejemplo, tenemos el tema del AR Doodle. Como te decía, aquí estamos en una habitación. Y yo podría decir, oye, mira, vamos a imaginar que vamos a decorar aquí, digamos, la habitación. Vamos a imaginar que vamos a colocar una lámpara aquí. Vamos a ver las habilidades de diseño gráfico. Son malas, en verdad. Como diseñador, soy ingeniero, no cabe duda. Entonces, ahí tienes una pequeña lámpara que podría ser de Shams cualquier día, así con lo que hoy día exhiben en los museos. Listo. Entonces, mira, aquí si me acompañas, te podrás dar cuenta que esto que fue mapeado allí, está flotando en el área. Queda en el espacio. Queda en el espacio. Es realidad aumentada. Y donde lo mapeé, ahí sigue. Si yo me acerco. Claro. El objeto está allí. Veo el detalle. Veo el detalle, exacto. Si te alejas, igual va contigo. Increíble. Ahora, esto fue un mapeo en tercera dimensión. Pero también se puede llevar igual al tema de diversión. Supongamos que lo aplicamos a la cámara principal. ¿Ok? Ajá. Ahí podría ya ser una máscara para mí. Y decir, no contaban con mi astucia. Unas antenas. Por ejemplo. ¿No? Y esto se mueve conmigo. ¿Ya viste? Lo que haga, está ahí mapeado y se va contigo. Si tú te haces unos lentes, si te haces otro tipo de efecto, está contigo y se va para todos lados. Esto para las teleconferencias está genial. Claro. Yo me imagino a los chicos, ¿no? Hoy día usan aplicativos, usan apps para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora sí, también puedes liberar a tu imaginación n cantidad de lentes, n cantidad de recursos para hacerlo, ¿no? Hablando más del Spend y la parte de productividad o la parte de entretenimiento. Spend no solamente es tocándolo. También tienes incorporando una función de gestos, gestures o de movimientos en el aire que estamos nombrando. Por ejemplo, ahora, fíjate, ahí puedes mirar que con un movimiento, en un pase, hago cambio entre la cámara principal y en la cámara frontal. Solamente como verlo, como una boca mágica. Estando en la parte de la cámara principal, puedo enfocar aquí otro producto, digamos, y cambiar entre un efecto a cámara profesional. Ah, los modos de cámara los puedo cambiar solo por gestos. Así es, con este movimiento. También lo puedes hacer con el dedo, evidentemente, pero aquí es lo que está increíble. A ver, vamos a hacer un selfie, clásico ejemplo de un selfie. Perfecto. No, bueno, lo pones allí, lo colocas como un selfie, lo recargas en un tripié o demás y te alejas, le dices a la gente, bueno, vamos a tomar una foto entonces. A ver, todos a cuadro, ya no tienes que correr y venir, desde allá lo hacemos y desde allá le dices a la gente, oye, a ver, vamos a hacer todo el tema y hacer un zoom, hacer este cambio de una cosa u otra, etcétera, etcétera. Bueno, y me imagino que también va a estar abierto para desarrolladores este tipo de funciones. Así es, qué bueno que lo mencionas, efectivamente, esto es un SDK que se está compartiendo, que tiene abierto y que los desarrolladores podrán utilizarlos, no solo para cuestiones de productividad, sino también para cuestiones de juegos, de diversión. Imagínate, hay varios juegos que podrían hacer uso de esto y entonces la pluma te permite hacer más y más funcionalidades. Otras aplicaciones de productividad, ver diapositivas, etcétera, etcétera. La verdad es que no está limitado, no está limitado. Hoy por hoy se soportan las funciones de cámara, de galería, de contenidos, de música. Estás en el clásico ahí, churrasco, oyendo música y le puedes estar cambiando con la espena así, sin tener que ir y moverle así a tu equipo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, y hace poco hablábamos también de gaming. ¿Por qué un smartphone tan enfocado en productividad, tan bien simple para gaming? Mira, la verdad es que el producto es un producto muy potente. Tiene una gran capacidad de procesamiento, de batería, de display. Nos gusta decir que gaming es, además de que es una actividad muy popular y cada vez más los chicos estamos metidos en eso, también los mayores como nosotros. Lo haces de manera casual, hay quien lo hace de manera profesional. La realidad es que gaming es lo que más demanda de tu dispositivo. Este exige batería, te exige procesamiento, render, te exige capacidad de enfriamiento y demás. Entonces, hay mucha ingeniería detrás de Node 10 en términos de ingeniería hardware con una cámara de vapor de enfriamiento que existe dentro del teléfono. Más temas de AI para controlar los procesos y que se mantenga muy eficiente. Y todo eso incorporado, por ejemplo, accesorios que tenemos que lo convierten literal en una consola de juegos. Aquí podría mostrarte algo, pero la verdad es que ahí sí me gustaría que fueras donde en la parte de acá arriba donde tenemos instalado en unas pantallas la parte de juego. Y se puede ver en tiempo real. Instalamos contra unas televisores. Ahí se ve la parte de gaming, se ve la responsabilidad que tienes. Y la verdad es que es una experiencia totalmente de nivel profesional. Bueno, y seguramente todos están diciendo, si vamos a hablar de gaming, tenemos que hablar de batería, ¿no? Porque es muy agresivo. ¿Cómo estamos de batería y qué novedades hay? Aquí es importante hablar de experiencias. Por eso te decía, creo que specs, todo el mundo puede hablar de specs. Creo que también el tema de los specs, muchas veces la gente piensa que tirando más números se solucionan mejor las cosas. De repente la gente dice, ah, más megapíxeles, pues más miliamperes, más gigabytes. La verdad es que también importa la eficiencia. En el caso de la batería, tenemos dos tamaños de batería. Tenemos una batería de 3.500 miliamperes para el Note 10 y una batería de 4.300 miliamperes para el Note 10+. No solo se trata de una batería grande, sino de una batería que se pueda manejar de una manera eficiente. Incorpora inteligencia artificial a esta batería para entender, va aprendiendo de tu uso, va aprendiendo de qué es lo que haces, cómo lo haces, a qué hora lo haces. De tal modo que va apagando, eficientando procesos que no utilizas cuando no los estás utilizando y la batería rinde más. Si estás en un tema de juego y requieres más rendimiento, te va a dar ese rendimiento. Entonces es un comportamiento inteligente de la batería que se va adaptando a tu uso. Y finalmente, los tres pilares de la batería, evidentemente son el tamaño de la batería, la eficiencia para utilizarla y la velocidad de recarga. Estamos incorporando una carga de súper rápida velocidad en este teléfono. Carga súper rápida, que es capaz, gracias a un cargador adicional que se vende por separado de 45 watts de potencia, lograr que tu dispositivo se cargue en 30 minutos lo suficiente para rendir todo un día de servicio. Bueno, y última cosa que creo que para todos los que tienen pensado enseñarles a otros es fantástica y es la parte de grabar pantalla con la ventanita donde veo mi rostro, el picture in picture. ¿Esto cómo se hace? Mira, es una funcionalidad que está incorporada de manera nativa en el dispositivo. Con solo hacer hacia abajo la cortina de notificaciones y de acceso inmediato, tú puedes acceder a aquí esta parte de Screen Recorder. Además, aquí puedes tú elegir algunas funcionalidades dentro de Screen Recorder, como que se grabe sin audio, solo se graben sonidos del dispositivo o bien dispositivo y nosotros, en este caso, narrando, ¿no? Además de cambiar un poco el tema de la resolución de la grabación. Claro, ¿y cómo se vería eso? Y una vez que ya lo tenías así, simplemente presionas el botón y ahí está en 3, 2, 1 el contador y está grabando. Ahí picamos este ejemplo y ahí estás en el picture in picture, correcto. Y aquí ya puedes decirles, amigos, entran a galería, si quieren editar un video, lo único que tienen que hacer es presionar este ícono y elegir sus dos videos favoritos para crear una película. Por ejemplo, aquí estamos haciendo ya un tutorial. Aquí, y sirve que te muestro el tema de los videos y la creatividad de videos. ¿Cómo puedo meter una transición entre un video y otro? Este es software nativo, no he bajado ninguna app. Nada. Aquí puedo editar el video y ponerle que sea más corto, puedo escribir sobre él, digamos, algo como... Home. Muy buena letra, por cierto. Sí, bueno, ahí mejoró, ¿verdad? Veo que ayuda, les pena de pasar eso. Aquí puedes moverlo y flotar, rotar y demás. Que eso suena básico, pero implica bastante máquina. Y finalmente este tema de live, así como escribí home, aquí puedo escribir algo más. Sweet home, digamos. Y a la hora que le das play, unos de ellos aparecen y desaparecen. Ahorita yo no lo hice bien, pero hay letra que puede ir apareciendo conforme lo escribes y demás, ¿no? Perfecto, fantástico. Realmente vemos un buen cambio a nivel de la versión 8, ahora la 9 y esta última que es la 10, que está buenísima. Un equipo muy potente, sin duda. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un placer y esperemos que lo disfruten.